10.000 jaliscienses necesitan de marihuana para fines medicinales. Por ello, urge reglamentar por parte de la Secretaría de Salud la producción y venta de productos terapéuticos elaborados en base a canabinoides. En esto coincidieron Carlos Cervantes, coordinador del Movimiento 420 en Jalisco, Leopoldo Rivera Rivera, editor de la revista Cáñamo, y el secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, Enrique Velázquez, al participar en el foro Americanabis, aniversario de la llegada del cannabis en América, realizado en el Centro Cultural del Estado UDG. De acuerdo a los cálculos de la organización que encabeza, Carlos Cervantes compartió la cifra de jaliscienses que necesitarían de marihuana medicinal. Yo estimo 10.000 personas en puro estado. Y no son personas que te digan yo la uso, porque muchas tienen pena de decirlo, tienen miedo de decirlo. Hay que decir, participen, que participen, que den información, que se adjunten a los protocolos de investigación, porque esto, esta ciencia apenas va iniciando. La carrera de los opiáceos inició hace 70 años, la de los canabinoides lleva 20. Entonces falta mucho por descubrir todavía de cómo funcionan los canabinoides en el cuerpo, porque son más de 160 compuestos, y no solo los canabinoides, sino también los terpenos de la planta, los flavonoides. El 23 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que legaliza en todo el país la marihuana para uso terapéutico, pero a falta de un reglamento no hay protocolos de investigación del uso del cannabis. Este reglamento debería emitirse en los 180 días siguientes a la publicación de la ley. Mientras eso no ocurre, 10.000 hectáreas de marihuana que podrían servir para el tratamiento de personas se destruyen, y 146.000 jóvenes pobres están en la cárcel por portar pequeñas dosis, aseguró el líder del sindicato de académicos, Enrique Velásquez. De alguna manera, regulando el Estado, controlando, evitando que llegue a los niños, que sería la única forma que el Estado lo controlara, evitando que llegara a los niños, para poder tener que un mayor de edad, en uso de sus facultades, decida exactamente qué hacer con su cuerpo. El libre desarrollo de la personalidad, como lo dijo el ministro Saldívar, y eso nos llevaría a una política mucho más inteligente para combatir los riesgos y daños que tiene actualmente el provisionismo en México. Leopoldo Rivera agregó que esto no debe convertirse en negocio de las grandes farmacéuticas. Son para laboratorios o para institutos que puedan tener un laboratorio, que tenga la posibilidad de competir con una farmacéutica, porque no va a ser para todos los ciudadanos, pues, es necesario que se tengan instalaciones que permitan producir medicamentos con calidad estandarizada. Entonces, en ese sentido, creo que, y por lo que preguntaban del papel de la universidad, me parece que es necesario que la universidad abra esta posibilidad de avalar estos estudios. Respecto al uso recreativo de la marihuana, no hay una certeza de cuándo podrá autorizarse en Jalisco. También explicaron que existen jóvenes empresarios que han encontrado maneras vanguardistas de usar el cáñamo de marihuana, como por ejemplo, la fabricación de láminas para coches. America Navis se celebra el 12 de octubre, ya que las carabelas que llegaron a este continente estaban hechas de cáñamo. A este foro, además de las conferencias, se le sumaron actividades culturales como exposiciones y un concierto acústico del grupo de rock Sonoman, con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Julio Ríos.